El 6 y 7 de septiembre vení a la isla del Cerrito. Llega el 14º Torneo Internacional de Pesca del Dorado con devolución. Inscribí tu equipo en la Federación de Pesca del Chaco y participá del sorteo de dos lanchas en el almuerzo de camaradería. También sorteamos entre los presentes una cabaña donada por el Instituto de Vivienda. Además, actividades culturales y deportivas para toda la familia. ¡Llamá y anotate! El 14º Torneo Internacional de Pesca del Dorado con devolución en la isla del Cerrito. Gestión Basilev Ivanov